La meta del Ministerio de Educación es renovar hasta el 2017 el mobiliario de todos los establecimientos fiscales. Este año electivo se distribuirán 353 mil nuevos pupitres en 17 provincias. Lo que significará una inversión de 23 millones de dólares. Serán los miembros de la economía popular y solidaria los encargados de la fabricación. Este jueves se abrió la convocatoria para que artesanos y pequeños emprendedores presenten sus propuestas. Democratizar la compra pública, democratizar por tanto el acceso a los recursos para la producción es un desafío. Esto debería marcar también una ruta para mantener este como un programa permanente de la misma forma que hemos hecho con Hilando el Desarrollo. Empresas nacionales del sector maderero y metálico les abastecerán de materia prima e insumos a precios preferenciales. Proveyendo un material de calidad excelente y 100% ecuatoriano. Demostrar que nosotros sí podemos cumplir para que no se reparta solo en empresas grandes. Este proyecto generará al menos mil trabajos directos y beneficiará alrededor de 4 mil familias. Vaneservás, Ecuador TV.